La fotografía en la que aparece un tiburón en la playa de Punta Hermosa causó alarma entre la población el último fin de semana. El tiburón negro espinoso es una especie marina que habita en las costas del Pacífico y que pocas veces sale hacia la orilla en busca de alimento, como calamares y peces pequeños. Esto habría dado lugar a que sea capturado y vendido, haciéndolo pasar como el conocido tollo de leche o tollo bebé en los mercados de la capital. Es un animal grande, se identifica como tiburón, y para los pescadores simplemente es común sacar tiburones en esa zona y llevarlos a vender como tollo. Entonces mucha gente desconoce esto, porque cuando vas a terminar pesquero estás sin cabezas, sin aletas y simplemente te venden el tiburón como tollo y tú aceptas que es tollo simplemente. Esta especie viene siendo depredada para ser consumida en la famosa sopa de aletas, de tiburón, a la que se le atribuye propiedades curativas. Si bien es cierto, el tollo es una especie pequeña de tiburón, pero no llega a medir más de un metro y medio de largo. En el caso de especies más grandes, está prohibida su extracción. Los tiburones son animales que dentro de la política internacional están protegidos, de hecho no se pueden comercializar, de acuerdo a los tratados de protección justamente de tráfico de animales, en este caso el tratado CITES, ratificado por el Perú desde el año 1975. Lejos de lo que se podría pensar, este tiburón no busca humanos al acercarse a la orilla, como en la ficción. Por el contrario, busca especies marinas pequeñas, consideradas en su dieta. En el caso, por ejemplo, del tiburón de aleta de Punta Hermosa, eso no muerde a humanos, tampoco lo haría. Es un animal que consume peces, consume calamares, se acerca a la orilla justamente buscando presa disponible, si es que de repente tiene más competencia. Es normal que esté costeando, es un animal costero, es un tiburón costero, y definitivamente no significaría un riesgo para la salud humana. Sin embargo, aquí en el Perú tenemos tiburones como el toro, por ejemplo, o el tiburón maco, o el toro de diamante, que sí son agresivos por naturaleza y que están también en nuestras aguas. Ya está advertido, no se deje engañar ni contribuya con la depredación de esta especie protegida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!